Para mí es un honor poderles presentar nuestra quinta edición del concurso nacional de cosplay. Bueno, en esta ocasión tenemos a los organizadores del concurso nacional de cosplay 2018, ya un grupo de talentosos cosplayers que han puesto en alto el nombre de nuestro país en grandes concursos en esta índole a nivel mundial. A continuación, bueno, vamos a estar en este primer compañero, Fernando Dorantes, él es estratega comercial, estratega de marca de Fiki Plaza, ha estado con nosotros desde hace tres años, y vamos a dar un aplauso, por favor, a Fer. Pasado con nosotros, por favor, nos va a comentar qué hace. Quiero presentarles, en primer lugar, a nuestra imagen de esta edición 2018. Por favor, vamos a ver aquí a nuestra amiga. Tiene que venga para acá, que se acerque. Ella es Nashele Lambari, tiene 22 años de edad, cuenta con tres años dedicándose a hacer cosplay, lo que le ha llevado a conseguir el tercer lugar en la liga latinoamericana de Leash of Legends, y ser representante del llamado cosplay. Actualmente es maquillista profesional y ha estado presente en varios eventos a nivel nacional. Amante de la creación de props y caracterizaciones, hoy es la imagen del concurso nacional de cosplay 2018 de la Fiki Plaza. Bienvenida. Bienvenida. Se está tomando asiento, por favor. Híjoles, esta tarde pues, tenemos el gusto también de presentar a un equipo que representó a nuestro país en Japón. Uno de ellos, ya estuvo dos veces, él estuvo por allá del año 2010, y también regresó en el año 2017 y quedó en segundo lugar. En pareja, forman el equipo Doriloco, pero él solito es AllSquad, cuenta con más de 16 años en el mundo del cosplay. Es diseñador gráfico, fue representante de México, como les decía en el World Warp Summit, 2010 y 2017. Bienvenido, amigo. Su pareja, Dora, cosplayer desde el año 2009, con una trayectoria de 8 años, ha ganado diversos premios. Uno de los más importantes es la de representar a México en el World Warp Summit en el año 2017. Este concurso se llevó a cabo en Nagoya, Japón. Por favor, amiga, ven para acá. O cuando no crean es mujer, ¿no? Bien. Acá, mira. Y a nuestra imagen, nos van a pedir que se conforme acá, tú allá y yo acá. Y ahora sí, tenemos otros invitados, es un orgullo en verdad poderlos presentar. Ellos estuvieron en Japón, nos representaron, y se llevaron en el primer lugar a nivel mundial. Con nosotros, los Twin Cosplay. Vamos a dar un fuerte aplauso. Twin Cosplay, está conformado por Chema, él es diseñador gráfico de artes plásticas, apasionado por la ilustración, el ejercicio. Y de este lado tenemos a Juan, es ingeniero químico, danzante aéreo y amante del anime. Juntos ganaron el primer lugar en el World Warp Summit en Japón en el 2015. Y además, el mes pasado, en Suiza, ganaron también otro primer lugar en el concurso llamado Polimanga. Es un campeonato mundial y bueno, son campeones en dos concursos a nivel mundial. Fuerte el aplauso para nuestros amigos. Bueno, pues después de que ya les he presentado a nuestros panelistas, voy a presentarles nuestro video de esta edición del concurso de cosplay 2018. Os invito a ver las pantallas. Bueno, pues después de que ya les he presentado a nuestros panelistas, ser tu personaje favorito, hacer lo necesario para lograrlo, crear, actuar, personificar y mostrar tu arte a todos. Que se reconozca tu talento. Viajar a Portugal. Concursar contra los mejores cosplayers de Europa. Ganar. Concurso Nacional de Cosplay 2018. Si usted puede sonar, usted puede alcanzar. Inscríbete ya. Bien. Voy a agradecerle la palabra a Fernando Dorantes. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todos los medios que están presentes el día de hoy aquí en la rueda de prensa, ya que con su ayuda fundiré más esta actividad. Y para Friki Plaza y todos sus colaboradores, es muy importante, ya que año con año ha crecido este concurso. Y primero que nada, quiero mencionarles que en el año 2014 comenzamos el Concurso Nacional de Cosplay con la finalidad de juntar a toda la creatividad y talento de todos los mexicanos. Y obviamente para incrementar la presencia en estos eventos o en estos certámenes, obviamente, de cosplay. Y bueno, en el 2014 logramos juntar a más de 160 cosplayers a nivel nacional. Hoy, después de cinco años, logramos tener a más de 250 en más de 20 estados de la República Mexicana. Friki Plaza ha evolucionado. Si no mal recuerdan, en el 2014 y 2015 la final simplemente se hacía en Friki Plaza, Uruguay. Perdón, Friki Plaza Eje Central, en el cuarto piso. Después tratamos de hacer un espectáculo más grande y empezamos a rentar algunos teatros. Si recordarán, en el 2016 rentamos el Hipódromo Condesa. En el 2017 fue el Teatro Frufru. Hemos logrado juntar a más de 5.000 personas que han apoyado y han difundido y obviamente han disfrutado esta actividad a nivel nacional. Hemos crecido en todos estos concursos del 2014 al 2016 donde los ganadores de Veracruz, San Luis Potosí y Toluca ganaron un viaje a Japón todo pagado para dos personas. En el 2017 logramos cambiar este formato en el que pudimos entrar al Cosplay World Master y Francisco Leza fue el ganador en el 2017 en el que cabe mencionar que el 25 de mayo va a estar presente Lisboa, Portugal en el que va a representar a México. Por favor, síganlo en la página o en la fanpage de Cosplay World Master donde van a poder ver el streaming y pues obviamente apoyarlo. Es una actividad que también Friki Plaza quiere estar presente obviamente en el evento y a su vez que todos nuestros seguidores se unan para que Francisco esperemos que pueda estar dentro de los primeros lugares. De igual manera en el 2017 logramos que más de 100 mil personas estuvieran conectadas en el streaming en nuestra fanpage es un logro muy muy importante para nuestras redes sociales y después de 5 años Friki Plaza se ha vuelto la punta de lanza en concursos de esta índole por lo menos en México. Hemos logrado que 25 plazas se reúnan y traer a los 25 finalistas. Hoy traemos un cambio en el concurso nacional de Cosplay 2018 pero espero que les guste. Los dejo con abrazos. Gracias. Bueno, vamos a mostrarles nuestro video promocional nuevamente porque queremos que vean algo importante. Ayer se notan algo importante en el video. Por favor, amigo. El Cosplay World Master se trata de la competencia internacional realizada anualmente en Portugal en la que se enfrentan los mejores cosplayers del mundo. Entre los países que han participado está Alemania, España, Francia, Holanda, Dinamarca. El objetivo del Cosplay World Master es promocionar y reconocer el talento de los cosplayers en todo el mundo. ¿Te gustaría participar y conocer Portugal? Síguenos. Vienen muchas sorpresas para ti. Miki Plaza. Todo menos normal. Este es el video del Cosplay World Master y para esta ocasión, bueno, es el premio. Anteriormente se les enviaba a Japón pero ahora vamos a concursar acá con los dos mexicanos. Y de este tipo de experiencias de ir a otros países a concursar nos pueden hablar los compañeros que están aquí presentes. Voy a ceder la palabra a los Twin Cosplay para que nos digan cómo es este fabuloso experiencia de viajar y poder representar a México en uno de los concursos más importantes. Ok. Muchísimas gracias. Antes que nada queremos agradecer nuevamente a Fiki Plaza por confiar en su trabajo por permitirnos ser parte de esta plataforma que sin lugar a duda ha recaudado grandes talentos de nuestro país ya durante estos años. Queremos agradecerles por tenernos siempre presentes y es un honor para nosotros ser parte de este evento. Muchas, muchas gracias. Y si bien, como dice mi amigo Abraxas, hemos tenido el placer de representar a nuestro país ya en dos ocasiones. Como bien mencionó Fer, en el año 2015 para el World Cosplay Summit y este año en Suiza en el campeonato mundial que se hace en Polimanga y la verdad ha sido increíble. La verdad es que poder llevar el talento mexicano impulsarlo y que tenga una presencia mundial es increíble. Por lo tanto, esta plataforma es muy importante. Este escenario que ha creado Fiki Plaza es increíble y para nosotros estar presente en este y seguir portando el trabajo mexicano es un honor y estar con nuestros compañeros el día de hoy también que han hecho un excelente trabajo y de verdad le podemos decir a todos los cosplayers allá afuera que no hay mayor gusto y honor que poder ir a otro país. Llevar tu trabajo y decir que es orgullosamente mexicano y tener la experiencia no solo de vida sino también como cosplayer de ver cómo se vive el cosplay en otras partes del mundo y que Fiki Plaza nos brinde esta oportunidad a los cosplayers es verdaderamente increíble. además es muy interesante ver cómo es que México está empezando a ser potencia en todos estos concursos no solamente por nuestro trabajo sino por el trabajo de también más compañeros que ya se han dado a la tarea de ir y representar a México. Es muy impresionante para nosotros por ejemplo que países primer mundistas como son Alemania Inglaterra se quedan asombrados con el talento mexicano o sea de verdad somos unas personas muy creativas y eso es algo por lo cual nos debemos de sentir muy orgullosos y se está abriendo una nueva puerta de ir a concursar a un nuevo país europeo yo creo que es indescriptible porque ver nuevas técnicas ver nuevos materiales para cualquier cosplayer yo creo que es muy impresionante. Sí solo quisiera aclarar rápidamente la verdad es de que es increíble que ahora México como dice Juan se va parando cada vez con más fuerza en el mundo y tener estas oportunidades son verdaderamente únicas y tomarlas es lo mejor que podríamos hacer como cosplayers y apenas que fuimos a Suiza es la primera vez que tal cual México entra a una competencia europea junto con en esta ocasión que ahora va a Portugal nuestro compañero a representar a México y se quedaron como dice Juan muy alegres muy contentos de ver más talento mexicano presente en Europa que si es cierto como dicen antes era mucho el viaje a Japón que si es una gran experiencia pero ahora este nuevo territorio de cosplay es increíble y los invitamos a que lo vivan gracias compañero equipo Doriloco como ha sido su experiencia en estos concursos a nivel nacional que muchísimas gracias muchas gracias bueno así como comentan Chema y Juan muchísimas gracias a Friki Plaza por la oportunidad de compartir un momento con ustedes y justamente poderles compartir nuestras experiencias hemos tenido un gran honor la verdad ambos hemos tenido un gran honor de participar a nivel internacional hace aproximadamente también dos semanas tres semanas creo que fue por la misma fecha que King Cosplay estaba en Suiza nosotros estábamos compitiendo en Estados Unidos en Houston competimos contra grandes talentos del cosplay a nivel mundial fuimos con países como Rusia como Estados Unidos Brasil y pues obtuvimos un segundo lugar de nueva cuenta obtuvimos un segundo lugar tuvimos la oportunidad en el 2017 el año pasado estar en Japón y también traernos un segundo lugar es muy bonito la verdad porque México el cosplay mexicano se convierte en un embajador de su país va a representar va a compartir no solamente su trabajo también su cultura y el hecho de ser retroalimentado con la cultura con la cultura de muchísimos más países realmente es una experiencia sorprendente así es como dice Alfredo bueno él ya tuvo la oportunidad de ir a representar a México dos veces a Japón tuvimos la oportunidad de el mes pasado estar en Estados Unidos y también volver a poner el nombre en alto de México los chicos en Suiza pusieron el nombre de alto de México entonces ya se está dando ya no solamente que Japón hace buenos trajes o Alemania tiene buenos cosplayers no México también tiene mucha potencia ahora que están dando la oportunidad Friki Plaza de ir a Portugal hay que apoyar mucho a los representantes perdón se me cae el bigote no la verdad te deja muchas experiencias a mí por ejemplo yo nunca pensé que fuera a ser un crossplayer mucho menos traer barba pero quería traer este traje el día de hoy para demostrar que tanto niñas pueden ser niños tanto niños pueden ser niñas entonces eso es un mundo mágico te abre muchas puertas y anímense anímense a participar y hay que apoyar mucho al talento mexicano gracias mira para acá gracias equipo Duriloco bueno Nash tu experiencia por favor amiga hazme para acá miramiento ¿acá? ¿aceptamos a dónde? miramiento para acá o en medio no importa es que ahí está la pantalla la cámara tu experiencia porque bueno tú también tienes experiencia a nivel internacional este si yo he participado más que nada a nivel nacional estuve en un concurso que era internacional pero de latinoamérica pero se llevó a cabo en méxico ahí este tuve este conseguí el tercer lugar felicidad gracias ellos fueron jueces no los conocía no los detrás todavía este y pues bueno la verdad es que yo no he participado tanto como quiero ellos son como mis este mis idols este pero la verdad creo que es una es este como una gran oportunidad para salir de tu zona de confort este participar en estos eventos porque aprendes muchas cosas nuevas conoces gente que sabe hacer muchas cosas este aprenden juntos este y pues es algo inigualable este pues sí ¿qué te pareció de ser la imagen del concurso nacional de cosplay de 2018? bueno realmente estoy muy agradecida este de poder ser la imagen es un honor muy grande y la verdad es que este me gustaría que todos participaran ya quiero ver este el concurso la final va a ser muy emocionante tengo muchísimas ganas porque a mí como cosplayer me emociona mucho ver a otras personas de hecho si no tienen la oportunidad de participar por lo menos vean la final porque de verdad es algo muy emocionante este yo siempre veo las finales de los zoom y de todo lo que puedo porque de verdad es súper entretenido y te inspira muchísimo gracias bueno los compañeros déjenme también comentarles que él sí recuerdo que participó en este concurso nacional en una de las ediciones creo que fue la primera edición y quedaste también en segundo lugar ¿no? en tercer lugar bueno hace cinco años fue eso esta edición vamos a tener como sede un teatro también importante dentro de la Ciudad de México me gustaría que Fernando comentara esta parte bueno les voy a dar los los datos más importantes y curiosos quizá del 2018 primero que nada las eliminatorias comienzan el 12 19 y 26 de mayo ya pueden inscribirse pueden ingresar a www.cnc.frikiplaza.com el día de hoy pueden ya si ustedes hoy ven a todos nuestros talentos y se motivan hoy estaría muy padre que ingresaran a la página y se inscribieran las eliminatorias cambiaron un poquito el formato quitamos lo que son las regionales este año solo participan un total de 15 plazas por mencionar algunas como Aguascalientes Acapulco Chihuahua Cuernavaca Querétaro León Frikiplaza Ciudad de México Uruguay 17 Guadalajara Mérida Monterrey Puebla Saltillo San Luis Potosí y Toluca nuevamente el premio es un viaje todo pagado para dos personas para el Cosplay World Master realmente es una experiencia muy muy buena de hecho ya Francisco Leza hoy ya tiene sus sus pases de abordar ya tiene sus maletas hechas para el próximo 25 de mayo que por favor estaría de lujo que lo apoyaran de alguna manera a partir de del día de hoy vamos a tener una experiencia muy muy buena el teatro está increíble lo hemos visto es el teatro Silvia Pinal está muy cerquita de la ciudad en el centro de la ciudad y bueno también quería comentarles cada año se han sumado marcas muy muy importantes que sin ellas nosotros no estaríamos aquí entonces también queremos agradecer a todas las marcas como Camite como Cup Noodle Nisi Casa Barroats Supernaturista y Kingston que hoy están haciendo lo posible y obviamente apoyando al talento mexicano así como Friki Plaza gracias a ellos todo esto se puede hacer y hoy tenemos grandes regalos para todos ustedes muchas gracias también quiero cerrar también la conferencia de prensa agradeciéndoles por su presencia gracias a ustedes este concurso crece año con año yo que he trabajado para Friki Plaza ya tres años me he chutado la logística de este evento créanme que es muy importante y quizá desgastante pero ustedes gracias a que están hoy aquí hacen que que se hable más de boca en boca o quizá de medio en medio para que esto crezca porque hoy hoy tenemos a grandes cosplayers o por lo menos yo los admiro digo yo no hago cosplay pero de alguna manera veo sus trajes y hoy en día creo que son los más padres que he visto entonces estaría bueno que apoyaran y que nos siguieran el concurso nacional de cosplay 2018 para finalizar los dejo con abraxas y síganos en todas nuestras redes sociales gracias gracias Ferd este teatro de la marca a uno de los medios tendría alguna pregunta que hacer en estos momentos a los compañeros ¿alguien? ¿no? sí la final va a volver a ser en Lisboa el próximo año o estará en otro lugar de hecho va a ser en el mismo lugar los organizadores de anime que están ahí en Portugal es un evento que se llama anime ellos organizan el cosplay más dentro de la convención entonces nosotros logramos este año nuevamente estar dentro de este evento y obviamente va a ser en Lisboa Portugal nuevamente en el 2019 mayo de 2019 sí perdón antes de poder dar la palabra me gustaría también presentar a Antonio Alfaro de Alianzas Estratégicas de Camite Patriz uno de nuestros patrocinadores aquí está amigo te invito a que pases este lado por si hay alguna pregunta nos puedes auxiliar respondiendo señorita disculpa ahora sí sí cuando entran al concurso entran con un solo personaje o pueden tener más de un personaje como cosplayers cuando empiezan las eliminatorias puedes tener solamente un personaje tienes aproximadamente un mes para volver a hacer otro cosplay para la final ya los 15 finalistas pueden utilizar algún otro simplemente que no sea crossover es lo único que ahorita o crossplay no perdón crossover es lo único que no está permitido este año solamente lamentablemente los 13 finalistas del año pasado no podrán competir pero bueno eso es con la finalidad de que más personas también se motiven y que no exista el clásico ya ganaron y volvieron a ganar entonces damos la oportunidad de que nuevos cosplayers o nuevo talento inclusive chavitos el año pasado concursaron como 4 chavos a partir de los 13 años entonces es muy bueno apoyar este talento muchas gracias con crossover a qué se refieren perdón pongamos este es un ejemplo yo empiezo mi cosplay con un personaje de Spiderman y automáticamente o salgo de otro lado pero ya traigo otro personaje ya no es como el mismo estoy haciendo al mismo tiempo dos personajes que no sea de Gris Muñors exactamente gracias perfecto muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes ¿alguien más tendría otra pregunta? ¿dudas? vamos a hacer examen Antonio Alfaro quiere decir unas palabras pues nada esta es la segunda ocasión que nos sumamos a esta iniciativa en Camite siempre estamos del lado del entretenimiento de los jóvenes nos llena de orgullo estar aquí que nos hayan invitado nuevamente y por ahí tenemos algunas sorpresas vienen algunos mangas bastante interesantes en el mercado pero sobre todo el tema de ver a los chicos con esta creatividad siempre motivamos acerca de que el esfuerzo cuantos errores cuantos fracasos no se tienen que pasar para llegar a estas cosas tan enormes el verlos aquí me imagino que hay un camino detrás desde la selección del personaje desde mi pose psicológica físicamente o sea hay un chorro de trabajo detrás y solamente tengo como una duda ¿tienen algo alguna anécdota chistosona en referencia? porque veo muchos jóvenes también hay grandotes hay señores de la vieja guardia porque yo recuerdo hace 20 años empezaron los primeros cosplay y era increíble ¿aún lo seguimos viendo? ¿aún tenemos ese tipo de público? a ver chicos ¿quién responde? ¿les molesta? no, debes echarlo perdón es que lo agarré el cine simio bueno también aprovecho que quería incluir otras unas palabras pero bueno el cosplay realmente es tal cual un arte nosotros lo hemos tratado de dar esta posición y Friki Plaza ha hecho un gran trabajo apoyarnos darle esta posición como un arte y como es arte es libre de cualquier edad cualquier género y es para todos de disfrutar y de vivir el cosplay es para que todos lo puedan vivir y todos lo puedan disfrutar y lo más importante es que es para nosotros es realmente el arte es el arte más pasional que existe ¿a qué se refiere? que las personas que hacen cosplay son para mí los artistas más entregados que existen realmente poder contemplar todas las artes que comprende un cosplayer desde estilizar una peluca saber pintar saber forjar armaduras coser cortar pintar inclusive ahora coreografiar muchas veces hasta editar audio hacer escenografía hacer todo lo que es caracterización maquillaje digo a mí me ha pasado que mi mamá quiere que la maquille no sé por qué pero realmente es que es increíble todas las artes que comprenden el cosplay y por lo tanto es para cualquier persona a cualquier edad yo conozco una cosplayer mexicana muy famosa se llama Rosy Durán ella es una persona de muy alta edad pero de un corazón mucho más grande y con una pasión por esta arte increíble que inclusive a ella le hizo sobrellevar un gran problema de salud inclusive le ha acercado a su familia ella hace cosplay con su hijo con su nuera y se llama la familia cosplay entonces realmente este arte no ha unido solamente familias o impulsado talentos o les puedo decir que hemos tenido la gran oportunidad de trabajar con grandes empresas como Friki Plaza o Plaza de la Tecnología que puede abrir grandes caminos no solo como 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 cosplayer como persona como artista sino también inclusive laboral y personalmente y realmente invito a todos los medios a difundir sobre todo este mensaje de dignificar el cosplay de ponerlo como el arte que es y lo aplausible que es por lo cual estos espacios existen estas personas tan entregadas y mis compañeros todos están aquí el día de hoy compartiendo este espacio con ustedes ya los invitamos que hagan esto que sigan apoyando al cosplay que es un talento que tiene una presencia ya internacional como talento mexicano que bien dijo Alfredo es algo muy personal crearnos viendo los otros panoramas del cosplay el cosplay mexicano es muy único como nuestra cultura como nosotros y eso es increíble quería agregar eso perdón espero resolver tu pregunta bueno yo nada más ¿tienen alguna pregunta? sí perfecto ah que bien de preguntas por esto va a pasar el compañero gracias hola hola ah sí bueno ¿qué tal soy César? este pregunta tengo dos una muy complicada y otra muy sencilla este fíjate la sencilla es bueno ha sido un proceso ha ido cambiando las reglas cada año cada año puliendo y mejorando la calidad del concurso este año la primera pregunta ¿cómo se va a manejar el hecho de que haya alguien puede entrar con un traje que ya ha concursado en otros concursos que ya ha estado que ya se ha estado usando mucho esa es como la primera pregunta y la segunda es una que bueno cada año se la había preguntado y lo estaban manejando hasta el año pasado quería ver este año cómo está pero en algún momento decían que no se iban a permitir cosplayers profesionales en el concurso lo cual era un concepto muy raro y si como que estábamos no me lo podían responder muy bien este año cómo estamos manejando está abierta para absolutamente todos porque la respuesta era que era para permitir el acceso a personas nuevas pero realmente no existe un cosplay profesional pero es la misma pregunta mira para contestar tal cual nosotros nos apegamos a las reglas del concurso de Portugal todas las eliminatorias son así pero nosotros damos la oportunidad de que tanto cosplayers profesionales esta vez tanto quizá amateur se puede decir así puedan participar este año los únicos que no pueden participar así tal cual son los 13 finalistas del año pasado son los únicos que no pero de ahí en fuera todos los trajes los trajes mira es cerrarnos mucho o sea muchos tienen 3, 4 trajes inclusive algunos tendrán 10, 15 y tendrán una gama más grande entonces hacer que un chico que solamente tiene 2 cosplayers o 2 cosplay perdóname no participe pues es cerrarlo entonces la verdad es que nosotros no tenemos ningún inconveniente este año está abierto a eso la única excepción son los 13 finalistas del año pasado esta vez si podrían participar los compañeros bueno lamentablemente es que son jurados no podrían ser jueces y parte de un lado pero quizá el año pasado el que viene o el que Martín venga pues pueden participar o a menos que seamos jueces otra vez exactamente ok y bueno aquí estamos en vivo nosotros en Juegos Fuentes y coleccionales y los fans de los Juegos Unidos preguntan que si México está buscando ser sede para el evento si se ha pensado ser sede internacional bueno estamos en pláticas de hecho el organizador se llama Pastrana él tal cual ahorita no tiene pensado realmente es que él se dedica un 100% a hacer la convención y dentro de la convención genera el evento entonces obviamente para él es más fácil realizar el evento en Portugal obviamente es su casa y tratar de moverlo a otra ciudad ahorita es más complicado creo que vamos paso a paso en el que primeramente podemos participar en un concurso internacional en Portugal pero no estamos cerrados a alguna negociación que pueda generarse aquí pero por lo mientras sería solamente viajar a un representante en el mayo 2019 para el cosplay World Master gracias bien ¿alguien más? ahora sí rápidamente ellos serán los cinco jueces del concurso hasta este momento digo cada uno es especialista o inclusive saben demasiadas artes maquillaje props armas perinado maquillaje todo tipo de cosas para nosotros es muy importante tener jueces de esta calidad porque cuando empezamos a hacer concursos la gente a veces empieza a tener como una mala información de ay es que él no es cosplayer ¿cómo me va a calificar? entonces realmente queremos que sean cosplayers de la talla internacional que hoy traemos para que ellos sean los que califiquen quizá más adelante podamos incluir a alguien más como tenemos a una chica Hireri que es la chica que nos ha ayudado con todas las clases de actuación más que nada para la expresión escénica que quizá no dudo que lo tengan pero ella se dedica un 100% a esto entonces quizá esa sería la única parte que estaríamos incluyendo más adelante la final va a ser en el teatro Silvia Pinal el 5 de agosto entonces ya para esas fechas nosotros les estaríamos dando un comunicado de los jueces finales pero hasta este momento creo que ustedes pueden darse cuenta de la talla internacional que hay en nuestro jurado ¿alguien más tendría otra pregunta? yo una iniciativa espero no meterte en problemas porque es que no me la rico ofrezco redes de camisa como tal toda la comunicación hemos estado en muchos eventos y la mayoría la gente siempre en la parte cosplay son los tips profesionales en masterclass sería bueno crear contenido acerca de las dudas más frecuentes de los chavitos hasta el más vamos a decir oye aquí veo a ella que tiene 22 años y dice wow estos son mis ídolos y ve que cosplay tiene de un nivel profesional ¿cómo llegó a eso? ¿te metió a youtube? ¿probó? no sé creo que sería interesante hacer algunos contenidos como especie de pues de tips generales de oye ¿cómo hago que se quebrille? ¿cómo hago que endurezca? no lo sé puedo ofrecer como redes que a mí te hacer algún blog cada semana 15 días que los profesionales puedan compartir su espacio para poder dar esos tips y puedas llegar mucho más si se trata de crear comunidad pues comencemos con esta parte de hablar sobre nuestras experiencias pero ya sobre los materiales sobre cómo cómo armar todo esto bueno te comento años pasados hemos hecho esto inclusive en nuestra fanpage se han subido algunos videos inclusive no de nuestros jueces sino de algunos otros cosplayers también muy buenos que a lo mejor no están concursando pero tienen como dices tú generar este nicho de hecho lo hemos hecho y no estamos cerrados creo que este año es muy buena idea en el que pues ya los tenemos amarrados como jueces estaría perfecto que nos estuvieran ayudando y obviamente qué mejor que tener un contenido digital ¿no? que le llegue a más personas entonces no estamos cerrados al contrario creo que ya es una muy buena idea y se queda como los 10 tips generados que deben tener como en cuenta y de hecho bueno este año también queremos que los tweet cosplayers estén unos días antes con los finalistas y obviamente puedan darle muchos de los tips de hecho ellos siempre llegan antes pero nunca los habíamos dado la oportunidad de que estén con ellos ¿no? es como no los toquen no los vean hasta la final para que no exista algo este año queremos hacer que los conozcan y tengan un acercamiento como un pequeño taller de hecho no se los había platicado pero ya no están en el día de hoy ¿vale? me quiero meter el problema pero esta vez estaría así ¿alguien tendría otra pregunta? ¿alguien? bueno pues no quedaría más que darle las gracias por estar con nosotros esta tarde agradecemos su presencia y los invitamos a que nos siguen en nuestras redes sociales que nos apoyen a darle difusión al evento gracias a nuestros patrocinadores Nisin Supernaturista Kingston Camite que se va a Roots y pues muchas gracias así que que se va a Roots aquí donde estamos muchas gracias por permitirnos estar aquí esta tarde y recuerden que si pueden soñarlo pueden lograrlo buenas tardes hasta luego muchas gracias a todos